Hola, babies. Hoy abrimos y probamos lentillas de marca TTDI. Hace tiempo que me estaba buscando algunas lentillas de color, pero como que son ojos, tenía un poco de miedo. Ah, he venido al gatito para jugar. Ha encontrado un plástico, no sé de dónde. Dai, vine aquí. Vino, vine, coseta. ¿Qué estaba hablando? Ah, sí, desde websites desconocidos tenía miedo de pedir las lentillas. También quería pedir de farmacia o óptica, pero ellos tienen colores clásicos. Azul clásico, verde clásico, marrón, o sea, colores naturales. Y yo quería algo más de fantasy, más turquesa, más verde profundo. En teoría no es difícil de encontrarlos porque hay un montón de websites cuando abres Google, por ejemplo. Pero claro, como he dicho antes, que son ojos y da un poquito de miedo de coger de una website desconocida. También podría pedir de Amazon, pero leyendo los comentarios no me convencía muchísimo porque había como mitad y mitad. Unos decían que es totalmente una mierda, no se puede llevar, es muy malo. Y otros decían que es súper, súper, súper guay. Entonces no había como intermedio de unos comentarios neutrales, reales, ¿sabes? Y también todas estas lentillas tenían como dibujo pixelado, ¿no? O no sé cómo decirlo. Voy a poner un picture aquí al lado para que entendáis más o menos qué quiero decir. Bueno, más o menos como estas. Al final lo he encontrado de una chica blogger que tiene también YouTube e Instagram, que es mi favorita. Para mí es súper guapa, la llama Nastya Nami, es rusa también. Y ella le gusta hacer maquillajes y siempre se compra lentillas de diferentes websites, diferentes colores, tamaños. Y muchas veces debajo de sus posts está escribiendo qué maquillaje lleva, qué lentillas lleva. Y bueno, entonces he decidido, pues mira, ya que me gusta ella, voy a confiar y voy a pedir lo que usa ella. Y he encontrado los más guays que me gustaban, que eran más coloridos, más interesantes. Y he decidido de pedir. Y bueno, me he ido en la website de TTDI. Me gustó que hay un montón de comentarios allá con las fotografías de las personas reales. Y me ha gustado la calidad de los lentillos. Y también que enviaban a partir de 15 euros. Y los lentillos normalmente valían 15, 18, las más baratas. También hay por 40 euros y más. Pero lo que me ha gustado es que no hay que pagar por transporte, porque el pedido mínimo ya vale, ya incluye estos 15 euros, que es un mínimo para transportar. También hay lentillos por 11 euros, pero también podéis encontrar otros por 11, entonces tendréis por 20. O sea, en muchos websites, mi precio mínimo son 30 por lentilla, más te hacen pagar por transporte. Y aquí me ha encantado todo. Los comentarios, los colores y el precio. Hola, mi bebé. Qué coseta, cómo te ama la mamita. Ay, ¿quieres probar los lentillos, Dolce? Me va a robar las cajitas de plástico seguramente mi Dolce, coseta. Me va a ayudar a la mamita. Las lentillas valían 18,99 y la entrega era en 5 días. Vamos, abrimos la caja, luego volvemos y los vamos a probar. Y vamos宵 a sketear. Muy bien. Y ya está, vamos a buscar una brazitaーブ talvez y hagamos wil Bundesca. Y ya está, vamos a buscar una caja. No, ya está, vamos a buscar una caja, luego ya está. Y ya está, vamos a buscar sol... Escribirse a vez que hay una caja en la sombra de este caso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y entonces he visto cómo se pone. Ahora voy a probar a repetirlo y espero que le sale bien. Luego había un plastiquillo así con lentiles dentro. Ya lo he abierto. Está hasta año 2024. Cada lentila tenía su propia cajita. Están preparados para un uso de medio año. De verdad no sé cómo funciona eso. Si después de medio año los mantengo con líquido adecuado, con condiciones adecuadas, ¿qué le pasará? ¿Se van a secar? ¿Se van a estropear? ¿Qué le pasará? O sea, después había un espejito así para que puedas ver cerca. Y también había una fundita con dos ojitos así para guardar cada lentila en su sitio. Bueno, tenemos que lavar bien, bien, bien las manos. Y aconsejan no poner ninguna crema de manos antes porque puede estropear luego la vista. Podéis ver como borroso un poquito. Ahora, he intentado coger la lentila con esta mantosa, pero no la he podido coger. A ver, la pruebo coger con la pinza. Es así. Un poquito rara, ¿no? A ver, la cojo con la mano. Y así, así está. En teoría debería ser fácil de ponerla, pero no sé. Es mi primera vez. A ver. No sé cómo ponerla. Espero que todo salga bien. Bueno, yo tengo ojos azules y en teoría también cubrían ojos marrones o oscuros. Pero seguramente en mi ojo será más claro y más profundo color. Así que vamos a ver. Verdad, son mis primeras lentillas en toda mi vida. Y no tengo ni puta idea cómo se pone. A ver. Dios mío, qué horror. Ah, se enrolla. Dios mío. Oh, por favor. Pero cómo, cómo los ponen, no entiendo. ¿Cómo se hace? A ver. ¿Qué guay? Ay. Me salen las lágrimas. Hay que maquillarse antes seguramente porque si no vais a llorar y todo el maquillaje se va a la mierda. No sé, veo borroso un poquito, no sé si es por las lágrimas o entrado agua adentro, no sé, no entiendo. No me molestan, no los noto, pero veo como un poquito borroso, no sé si lo he puesto bien, a ver, no entiendo. Teoría todo bien, no sé, está como efecto lupa, mi ojo es más plano y esto está como sobresaliendo, no sé. Parece artificial, no sé si tiene que ser así. O sea, no molesta, no lo noto, pero es como un poco raro, no entiendo. Qué extraño. Creo que hay que acostumbrarse porque de momento me estresa la sensación. Pero bueno, probamos la otra. Perdón, se me está descargando el teléfono, que yo estoy grabando en teléfono, que no tengo cámara. Pero bueno, creo que si hay ganas e interés, da igual en qué gadget puedes grabarte en teléfono o cámara o cualquier otra cosa, no importa. Más importante es el entusiasmo. Ok, vamos con la segunda. Espero, no me sale, a ver, probo aquí. No puedo, a ver, voy a intentar de meterla con esta cosa vantosa o como se llama. Eso, a ver, a ver si me saldrá mejor. Por favor, por el amor de Dios, qué horror. Eres un monstruo. A ver, lo siento, un momento. Deja que lo pongo detrás de cámara porque si no, no me sale cómodo, no me sale. Porque yo soy de mano izquierda y otra sí que me ha salido bien y el ojo derecho no me sale, no sé. Puede ser, depende de esto. Que lo tengo. Pero no sé, no entiendo. Parece como hay algo dentro, dentro de la lentilla y ojo, como alguna capa. Y miro que no tenía manos con crema ni nada, no entiendo. Da como, no entiendo, efecto lupa o... No molestan, pero veo borroso. No sé por qué puede ser. Puede ser que no los he puesto bien o también alguna suciedad cuando lo estaba poniendo. No sé, no entiendo. En teoría los he sacado de esta agüita, el liquidito este, y los he puesto directamente. Si alguien de vosotros sabe cómo hay que ponerlos de verdad, me podéis escribir debajo en comentarios, por favor. Pero en teoría sí que se puede aguantar, a ver, es el tiempo de acostumbre, yo creo, porque salir, para salir seguro, todo el día no sé si puedo aguantar, pero salir una tarde o para hacer una fotosesión o para fotografiarse con algún maquillaje interesante, sí, que se puede aguantar. Yo creo que son mis ojos que son sensibles o es la primera vez que uso las lentillas, por esto me siento raro, pero en teoría sí, se puede aguantar. Bueno, pues así es. Debajo del vídeo voy a dejar link a esta website y vosotros podéis escribir comentarios si os ha gustado este formato o si me podéis dar algunos consejos como usar bien o cuidar las lentillas o dar vuestra opinión. Si habéis probado ya esta marca o podéis dar consejo de otra marca que podría pedir con algunas lentillas así de color interesantes. Y también la pregunta que me interesa es ¿qué le pasará si voy continuando a usar las lentillas después de tres o seis meses? Si los estoy manteniendo bien, con el líquido este adecuado, que siempre son limpios y están bien conservados, ¿qué le va a pasar? Y bueno, por fin me ha ligado filler de UV-Derm. Esto significa que el próximo vídeo será sobre las inyecciones que me hago yo en la cara. Y también podéis ver mi vídeo de uñas que estoy haciendo, diseño yo a mí misma. Link en este vídeo podéis encontrar también en la descripción. Y os invito a mis Instagrams y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!